Bueno, lo que en pocas palabras ha querido decir la estrella es que desgraciadamente no se había cambiado el sistema anterior que ha sido muy criticado y no solamente Orión sino todos los anteriores por el tema del control y es lo que ha dicho la estrella de que pues de Orión pasamos a Samoa Eso es prácticamente lo que se ha criticado de que no ha habido un cambio sin embargo pues creo que se hizo un intento porque gracias a estas publicaciones creo que se tomó la autoridad marítima tomó las medidas y paralizó todas estas empresas que resultaron ser fraudulentas de acuerdo a las publicaciones porque nosotros tampoco sabemos más allá de lo que estamos leyendo De lo que se ha publicado Exacto, y eso es el punto de que pues se quería seguir quizás con el mismo patrón ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda